Un corazón valiente, que no te dé a lo que siente. Vamos, niñas, nos tenemos que ir. Vámonos. Pensé que era buena idea irme con ustedes para ayudarte con los niños. Hiciste muy bien. Los extrañé mucho, a ti y a tu hermanito. Podrías haberme avisado. Perdón, pensé en darte una sorpresa. ¿Hice mal? Lo hiciste muy bien. ¿Verdad, papi? ¿Nadie nos va a escoltar? Vanúñez, nuestro nuevo guardaespaldas. Vamos. Vamos, niñas. ¡Pero insistes! Estás completamente loca, güera. Alejandra era hija de un importante empresario del café. Trabajaba con niños, con problemas diferentes, con capacidades diferentes. Además que hacía obras benéficas. Ay, pues la sigue haciendo. Alejandra era una buena persona. No, no, está bien, no te pongas así. Quizá yo me equivoqué. Por supuesto que te equivocaste. Bueno, pero la Alejandra esa estaba en un prostíbulo. Yo la vi. Que no, ¿no lo entiendes? Quizá ese es alguien que se parece mucho a ella, pero no es ella. ¿Qué pasa? Bueno. O devuelves a mi mujer, o eres hombre muerto. Cuando el médico me dijo que me podía parar, lo primero que le dije, es que me dejaras salir porque quería verte. Ahora me siento mejor, gracias a ti. Tu papá y yo, lo único que queremos es que te recuperes pronto y que seas un niño feliz. Nicolás, yo quiero que poco a poco tú y yo nos vayamos conociendo. Por ejemplo, quiero que conozcas algo de mí. Me encantan los yates. ¿Y a ti? Yo prefiero los autos. Uy, a mí también me gustan, ¿cierto? Me encantan, me encantan. A partir de hoy soy fanático. Cuidado. Papá. Aquí estoy, hijo. Perdón. Hola. Es la vendedora de lanchas. No sé si me recuerda. Quería saber cómo estaba Guillermo después de la operación. Mire, señora, usted es muy amable en preocuparse por Willy, pero todavía estamos en el hospital. Gracias por llamar. La vendedora de la lancha, la lancha que estás comprando, esa señora no ha hecho sino llamar. Está muy preocupada por ti. Yo no quiero comprar ninguna lancha. ¿Entonces con quién hablé? ¿Ya podemos abrir? Claro. Lourdes, por favor. Claro. Estoy seguro que va a ser todo un éxito. Y cuando la gente pruebe tus pasteles, van a volver por más. Lourdes, ¿me ayudas a traer las fuentes y los papeles para que mi labrón se quedó bien y se muestran? No, por supuesto. Buenos días. ¿Buenos días? Estaba... Yo entiendo que lo crió y también entiendo que lo cuidó y todo eso. Pero cómo me da celos cada vez que lo llama papá. Es lógico, Willy. Willy, no tienes por qué estar celoso. Por Dios. Tú estás tranquila porque no tienes contra quién competir. Al fin y al cabo, la madre murió. Willy, no digas esas cosas, ¿quieres? Está bien. Está bien, perdón. Perdón. Pero no es lo mismo una madre muerta o un padre vivo. Nicolás tiene fiebre. El médico dice que puede estar rechazando el órgano. Ah. ¡Gracias!